RTU, el canal de las noticias, presenta... No, 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 no... Sincronización Andrea Oroz 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 en el arte, en este programa. No queremos bravos, molestos, apurados, queremos más bien a la gente positiva que quiere disfrutar de un programa maravilloso, que quiere estar tranquilo en familia con sus amigos y en el Ecuador entero y a través del satélite en todas partes de Norteamérica, de Europa, pueden mirarnos en un programa especialísimo. Hoy se presenta el dúo de cámara Arpas de la mitad del mundo. Extraordinario entrevisto a Jennifer Fonseca Reynoso. Bienvenida, su saludo para los televidentes. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor Ángel, por la invitación para nosotros. Es un placer el estar aquí en este prestigioso canal. Y sí, muy buenas noches, mis queridas y mis queridos amigos televidentes. ¿Cuándo empieza con la música? ¿Cómo fue? Uy, bueno, esa es una historia media larga, pero voy a tratar de acortarla. Bueno, mi madre me cuenta que desde que yo estaba en su vientre, ella solía escuchar mucha música del gran arpista cubano, de Alfredo Rolando Ortiz, también música llanera, música, por ejemplo, del cantante Luis Silva. Entonces, eso viene desde ahí. Pero esta herencia a mi mami le dejó su padre, mi abuelito Manuel Reynoso, a quien les doy muchas, muchas gracias a los dos, a mi abuelito y a mi madre, y también a mi padre por todo ese apoyo que me brindan. Vienen los genes familiares. Así es. ¿Y cómo brilla desde niña? ¿Cómo fue la historia? Bueno, ya al momento de ingresar al conservatorio me dijo, bien Jennifer, tienes que escoger un instrumento. Entonces, mi mami me llevó por todas las instalaciones del conservatorio. ¿Cuántos años tenía usted? Siete años. ¿Ya? ¿Y en las instalaciones? Yo, bueno, me fui al pasillo donde habían violinistas. Entonces, cogí un violín y dije, no, esto no, no es el sonido que yo buscaba. Luego me fui a percusión, a guitarra, piano, recorrí todas las instalaciones. Yo dije, no, mami, a mí me gusta el instrumento, el que está ahí, porque teníamos un cuadro donde estaba Alfredo Rolando Ortiz, porque mi mami tenía esos CDs grandotes. Ya. Entonces, yo dije, mami, quiero ese instrumento. Y mami se llenó de mucha emoción, porque ella también quería que siga ese instrumento. Y bueno, también tengo que decirle orgullosamente, mi tío abuelo perteneció al grupo de los Montalvinos, Luis Cárdenas. Ya. Así es. Él, siendo novidente, interpretaba tres instrumentos, que es el violín, la guitarra, y, bueno, también estaba aprendiendo a tocar el acordeón. De los Montalvinos. Y usted, luego ya a los siete años de escoger el arpa, ¿qué pasó? Bueno, al comienzo sí fue, sí fue difícil, ¿no? Como todo instrumento. A veces me salían lágrimas y le decía, mami, ya quiero interpretar como Alfredo Rolando Ortiz, ya quiero tocar un pájaro campana, un islas acá, entre otros temas, ¿no? Y yo me desesperaba. Yo decía, mami, yo quiero ser como Alfredo Rolando Ortiz, quiero interpretar como él. Y entonces, ahí seguí estudiando y, bueno, ahí están los resultados. Después de esta larga trayectoria, me cuentan que usted es la primera graduada en arpa del conservatorio. Así es. Recientemente me gradué por el mes de abril como primera arpista del Ecuador. Sí. ¿Primera arpista del Ecuador? Así es. ¿Cómo contactarla a usted? ¿A qué número llamar? ¿Qué hacer en las redes sociales? Claro, pueden llamar al 098-4661-28 o al otro celular también, que es el 099-82, perdón. A ver, 099. A ver, 099-87-82-462. Así es. Muy bien. Y en las redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Bueno, pueden poner dúo de cámara arpas de la mitad del mundo y ahí sale varios reportajes que nos han hecho, sí. ¿Y en qué música se siente mejor? ¿En la clásica, en la latinoamericana, en la ecuatoriana? Bueno, nosotros interpretamos música clásica latinoamericana y, bueno, yo cuando interpreto la música nacional, no sé, me lleno de mucho sentimiento porque, bueno, nuestra música está cargada de sentimientos, ¿no? Sí, me gusta mucho nuestra música nacional ecuatoriana. También, por supuesto, la música paraguaya, venezolana, que yo también me eduqué con eso, se podría decir, desde el vientre de mi mami venía escuchando esa música. ¡Qué bien! Amigos, la juventud dedicada a la música, con pasión, con alegría. Está ya en escenario Estefany López, la guapísima presentadora de RTU. Adelante, Estefany. Como siempre, agradeciendo la fiel sintonía de nuestros amigos televidentes. Así que vamos a proceder a leer aquellos mensajes que nos encantan. Tavo Aguilera, desde San Golquí, el cantón Rumiñahue, nos dice, Hola, buenas noches, un saludo cordial, felicitaciones por el excelente programa. Continúen así y mantengan viva por siempre la hermosa música nacional. ¿Cómo no mantener viva aquel sentimiento ecuatoriano? Y que hoy estos jóvenes talentos en el escenario de Esto es Ecuador nos permiten llegar a través de este canal a sus casas, a sus hogares. De letra de Elías Sedeño, la música de Francisco Paredes Herrera, un hermoso pasillo, titulado Manadí, para ustedes. ¡Gracias! 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 Extraordinario este dúo de arpas realmente único en el país, creo yo. Y por supuesto, sobre todo, destacar la juventud de estos talentos artísticos de nuestro país. Y que por supuesto, usted los disfruta naturalmente a través de la pantalla de RTU y el programa predilecto por ustedes. Esto es Ecuador todos los sábados a partir de las 20 horas. Tenemos mensajes importantes desde el austroecuatoriano Javier León. Nos invita a grabar, dice, discos con toda la música de los participantes en este Ecuador para que los pongamos a disposición de ustedes. Pero ustedes pueden encontrarlos tranquilamente en nuestro espacio en el canal de YouTube. Ahí está Esto es Ecuador y ahí tienen todos los programas, toda la música de Esto es Ecuador para que ustedes disfruten. Y nosotros queremos invitarles también a que sigan mensajeando a través de WhatsApp. Está el número en pantalla, por favor, 099-351-3757. Recuerden que estaremos haciendo el sorteo de libros de Esto es Ecuador escritos por nuestro director, el doctor Ángel Costa García. Nosotros en el próximo programa ya estaremos haciendo el sorteo para que usted se lleve libros de Esto es Ecuador. Pero continuamos con este dúo de cámara, arpas de la mitad del mundo. Este dúo de arpas que enseguida nos entrega un aire típico. Soy Capariche en Esto es Ecuador. Gracias. 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 La señal de un nuevo día nos dan los pájaros cantores. esos trinos. Esos trinos de las aves que las arpas también actualizan en este programa. Entrevisto a Josué Fonseca Reynoso. Él es parte del dúo de cámara, arpas de la mitad del mundo. Bienvenido. Su saludo para los televidentes. Muchas gracias, Ángel. Y también un saludo muy caluroso a los televidentes del canal RTU. ¿Cómo así? ¿Cuándo empezó con la música usted? Bueno, empezó desde cuando yo era muy pequeño, desde los siete años. Yo solía entrar al cuarto de estudio donde mi hermana sabía repasar el instrumento. Y mi hermana se cerraba la puerta y dejaba entreabierta porque ella necesitaba concentrarse. Entonces, yo le sabía espiar. Y yo le comenzaba a decir a mi mami que yo quiero tocar como mi hermana. Que yo quiero tocar ese instrumento. Y mi mami me decía que el instrumento era muy grande. ¿Qué edad tenía usted? Unos siete años. Ya. Entonces, mi mami me dijo que era muy grande para mí. Entonces, así que me dio unos instrumentos de percusión. Ah, la batería. Sí, unas chachas así. ¿Ya? No, un tambor así. ¿Y con eso se tranquilizó? No, yo le decía a mi mami que quería tocar el arpa. ¿El arpa? Sí. Y mi mami, después que ya crecí, ahí comencé a tocar el arpa. ¿Le dieron un arpa? Sí. ¿Y cómo aprendió entonces? ¿Quién le dio clases? Bueno, mis primeras clases de solfeo y de arpa fueron clases de mi hermana. Ella me... Ya le abrió el cuarto. Sí, ya me abrió el cuarto ahí. Ya pudo entrar. Y entró también al conservatorio. Claro. Gracias a las clases de mi hermana, dio unas pruebas de nivelación hacia el conservatorio. Ahí me nivelaron. Ya. ¿Y a qué nivel entró? ¿Cómo es? Bueno, entré a... No... Quinto inicial. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo ha estado en el conservatorio para tocar también? Bueno, empecé desde... Desde los nueve. Ya. ¿Y ahora cuántos años tiene? Ahorita tengo quince. Caramba. Seis años de arpa. Desde los siete. Desde los siete en la casa. En la casa. Ajá. Y en el conservatorio desde los nueve. Caramba. Nueve años. ¿Y cómo se siente acompañando a la ñaña? Bueno, eh... Muy, muy, muy orgulloso por a... Por el dúo de cámara. Ahora, ustedes son dos jóvenes ecuatorianos y pretenden abrirse a la música latinoamericana, a la música mundial. Claro. Somos, eh... Somos dos jóvenes. En busca de rescatar una propuesta musical que identifica a Latinoamérica con el resto. Haciendo destacar la música ecuatoriana junto a la latinoamericana. Ajá. Caramba. Y tocar pasillos y pasacalles. Exacto. No hay ningún problema siendo jovencito. No más todo, sí. Qué bien. Amigos, esto es lo que... Esto es Ecuador rescata siempre. La juventud en el top de la música. La música clásica, la música latinoamericana, pero la música ecuatoriana como bandera. Bueno, Stephanie, usted en el escenario es dueña de la música. ¿Qué tenemos? Adelante. Claro que sí, doctor. Seguimos con la música ecuatoriana, con el talento que tiene nuestro país. Hoy es una fiel muestra cómo dos jóvenes hermanos nos vienen a interpretar música instrumental, pero con el talento en las manos, las arpas. Hugo. Un momentito, Stephanie, permítame hacer referencia a todos los mensajes que nos llegan. Usted está barriendo con todo lo que es WhatsApp, barriendo con todo lo que es la página de Esto es Ecuador, en Facebook, porque le están saludando de todo el país. Acá de Loja, de Esmeraldas, de Cuenca. Usted está barriendo con todo. Muchas gracias. La verdad, quiero agradecer sinceramente de corazón, insisto, a la producción que hace Esto es Ecuador, a ustedes, compañeros, por permitirme compartir un pequeño espacio con los amigos televidentes a través de Esto es Ecuador, apoyar al talento ecuatoriano, al intérprete, al compositor y hoy por hoy al que también anima. Pero, aparte de los saludos de esto, yo sé que me tienen envidia porque yo estoy acá cerca de Stephanie y ustedes están ahí viendo y enviando saludos. Muchas gracias a todo el país por esos saludos especiales a través de nuestras redes sociales y WhatsApp, por supuesto. Nosotros queremos también saludar con una colega artista de La Tacunga, María Angélica Aldaz, que nos pide también ser tomada en cuenta como muchos artistas en Esto es Ecuador. La producción maneja una agenda y ustedes están, por supuesto, tomados en cuenta. Así es que vamos en algún momento a estar por La Tacunga compartiendo con ustedes la música de nuestra patria. Pero sobre el tema, la virtualidad de estos jóvenes artistas para la interpretación de un instrumento considerado muy difícil, como el arpa, que también será trasladado a otro importante instrumento, como es el requinto, en un concurso en el cual usted también me dice que ya se está preparando, Estefano. Yo ya me estoy preparando, pero para escuchar, para deleitarme de cada uno de nuestros amigos televidentes y participantes, por favor, no dejen de inscribirse, que los requisitos se encuentran en la página web, en Facebook, Esto es Ecuador. Las inscripciones abiertas, insistimos, ya estamos aproximadamente con alrededor de 20 y más participantes. Solo hemos promocionado un día, un sábado, y ahí ya tenemos tantos inscritos. Por favor, no deje de hacerlos, que luego se va a quedar con las ganas de que nosotros le llamemos el requinto de oro, porque usted va a ganar el requinto de oro de Luthier Hugo Chiliquinga. Este concurso que está abierto para todas las edades, para todos los segmentos, para todos los países que vengan, participen. Este concurso es abierto e internacional, así es que usted no puede perderse de esta cita con los requintistas. Así es, Hugo. Como siempre, nosotros resaltamos y destacamos el aspecto de apoyar a los artistas ecuatorianos, así como aquellos que tienen el arte en las manos. Venga, por favor, e inscríbase. No dejen de mandarnos también mensajes a través del WhatsApp 099-351-3757. Estamos encantados de poder recibir sus mensajes y leerlos. Pero ese es un contacto directo de WhatsApp para esto de los mensajes que nos lleguen, los saludos. Y para los contratos, cuando usted quiera ir a cantar, ¿dónde lo ubican? Claro que sí. Pueden hacerlo al 099-29-1364-3. Lo repetimos, 099-29-1364-3. Estefany López, humilde servidora, hoy aquí en Estos de Ecuador. Solo para contratos, por favor. Para contratos. Pueden también encontrarme en Facebook, en Twitter. Por favor, encantada de poder yo ser su... Ahí contesta a su manager o directamente. No, directamente, Estefany López, como el pueblo tiene que ser. Así que el contacto con nuestros amigos televidentes. Y hoy no dejen de apoyar no solo a Estefany López, sino a todo este elenco que permite llegar a sus hogares. Esto es Ecuador. La música ecuatoriana debe ser restacada. Bueno, a las personas que me pidieron el número de teléfono, por allá me deben un favor, ¿eh? Un favor me deben. Vamos con la música, ¿no es cierto? Música importante. Este pasacalle que nos ha puesto a bailar al Ecuador y al mundo, ¿no? A mucho, ¿no? Con este pasacalle de Custodio Sánchez Mesa. Es lindoquito de mi vida. Para ustedes, en Estos de Ecuador, a bailar. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Una amplia sonrisa convoca a más que diez discursos. Una sonrisa optimista nos da esa seguridad interior para abrirnos a los demás. En Esto es Ecuador procuramos el optimismo por encima de todo. Y en este programa estamos verdaderamente optimistas, alegres, porque vamos a presentar al mejor violinista del mundo junto con el mejor pianista del Ecuador. Voy a entrevistar a José Gabriel Fonseca. Bienvenido, su saludo para los televidentes. Muchas gracias, es un honor poder estar en este programa tan prestigioso del Ecuador y muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo empezó lo del violín? Cuéntenos la historia. Mi papá es violinista, vive actualmente en Londres y siempre mi mamá estuvo ligada a la música. Y yo siempre sentía ese ambiente musical en mi casa. ¿En dónde es su casa? Yo vivo en Cuba, soy cubano del oriente del país. Muy bien. Sí, y mi provincia es provincia de historiadores, de grandes músicos, es la tierra donde se hizo el himno nacional de Cuba. Entonces hay un muy buen ambiente musical y de ahí me empecé a forjar con este ambiente de la música. Ya, pero para aprender este instrumento especialísimo, el violín, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la inspiración? Sí, yo empecé a la edad de siete años, como les contaba, y empecé a conocer realmente los frutos de este maravilloso instrumento. Y a la edad de los doce años se me despertó de verdad una pasión desesperada por tocar los grandes conciertos del violín, Mendelssohn, hasta el concierto más difícil del violín, que es el concierto de Pior y Liz Tchaikovsky. Y ese fue uno de mis grandes sueños, poderme graduar a la edad de dieciocho años con ese concierto y así fue. En mi graduación pude tocar el concierto más difícil del violín, el concierto de Pior y Liz Tchaikovsky. ¿Y qué hay que hacer para convertirse de un aficionado, de un interesado, de un ilusionado en la música, en un maestro? Primero hay que conocer las raíces de la música, de dónde viene cada música. Hay que meterse en el corazón de cada autor, compositor de la obra. Hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que ir al ballet, hay que escuchar del arte en general y luego interpretar. Esas son cosas que te ayudan al resultado más grande que puede tener el concierto final de una obra. José Gabriel Fonseca y su vinculación con la música ecuatoriana. ¿Cómo así? Es algo que yo tampoco lo creo, pero así fue. A la edad de diecisiete años tuve el placer de conocer a un ecuatoriano. Se llama Pablo Mora, es director de orquesta actualmente, de la Orquesta del Oro. Y con él empezamos a hacer música ecuatoriana, pasillos, pasacalles. Y se me fue entrando esta música que yo, a mis respetos para esta música, y tuve el honor de conocer al embajador de Cuba, de la embajada ecuatoriana. Con él empezamos a hacer música, empezamos a viajar por las provincias, demostrando el arte ecuatoriano. Hasta que un día yo le dije, yo, uno de mis sueños sería poder estar en el Ecuador, en las raíces de la música ecuatoriana. Y ha venido acá al Ecuador. Así fue. ¿Y con quién se ha encontrado aquí? Esto ha sido maravilloso. Nunca empecé a encontrarme con personas tan valiosas, con el maestro Paco Godoy. Lo conocí una noche en un ensayo para una presentación y surgió un dúo muy hermoso como el que van a escuchar. El maestro Edgar Palacios, entre otros fenómenos del Ecuador que hemos compartido en conciertos. Y se me ha trabajado la música, porque no es mi música, pero la siento también como si fuera mi música, porque estoy muy agradecido de haber conocido esta música. Eso de ser concertino de una orquesta sinfónica, ¿qué significa? Es una gran responsabilidad, porque el concertino es como la mano derecha del director de una sinfónica. El concertino tiene la obligación casi de lograr el mismo resultado que un director. Cuando el director no está, el concertino es el responsable y uno hace un trabajo genial. También nos aporta un sonido en general, mantener un equilibrio con cada instrumento. O sea, no es lo mismo tocar en una sinfónica que como solista. Cuando uno toca como solista es que toda esa masa de instrumentos suenen a un solo instrumento. Perfecto. ¿Cómo contactarse con usted? A ver. Sí, mi celular es el 099-0101-6404. Muy bien. Amigos, estamos para recibir a la música extraordinaria materializada en esta actitud alegre que hemos dicho desde el comienzo de este programa. Entonces, vamos a recibir a los grandes maestros en el escenario con Estefany López. Así es, doctor. Continuamos con lo que es la interpretación de música en vivo de Esto es Ecuador. Y aquí se une talento no solo nacional, sino incluso internacional, como es el talento de José Gabriel Fonseca, que nos visita desde Cuba, interpretando magníficamente el violín. Hugo. Ya me imagino cómo está la gente en sus casas disfrutando de este programa realmente extraordinario, con artistas de alta calidad y ustedes, por supuesto, los mejores testigos, sábado a sábado a través de la pantalla de RTU. Nosotros queremos ser recíprocos con ustedes y, por supuesto, saludar a la gente que confía en nosotros, que son la gente que sábado a sábado sigue nuestro programa. Por ejemplo, en Guayaquil ha tenido la inquietud durante este tiempo Marco Solís Caicedo en Guayaquil. ¿Qué pasaba con el programa? Aquí estamos con la nueva temporada. Muchas gracias. Le decimos a Marco Solís ahí en el puerto principal. Marco Solís. Vamos a decir, viva Guayaquil. Qué hermoso que nos puedan seguir a través de las diferentes provincias. Este es su programa Esto es Ecuador. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas, sábado a sábado, a partir de las 20 horas. Usted ya se está palanqueando una invitación a Guayaquil en las fiestas. Por favor, llévenme a Guayaquil a las fiestas. Al 099-29-13-64-13. Estaré encantada de poder compartir con la linda gente. También para contratos. Pero me llevan, por favor, con Hugo. Él va a ser el animador, entonces. Bueno, estamos ahí, entonces, con el número para invitaciones a participar en los eventos de Guayaquil, por supuesto. Nosotros tenemos también saludos importantes para Bolívar Montoya Chamba, quien dice, felicito al doctor Ángel Costa por su buena participación en uno de los programas culturales de amplia trayectoria en el país y por permitirnos definir la identidad a través de la música. Felicitaciones a ustedes, Bolívar Montoya Chamba. Un abrazo y un saludo recíproco para usted. Claro que sí. Nosotros nos alimentamos, los artistas decimos, de los aplausos. Aquí nosotros nos alimentamos de los mensajes que nuestros amigos televidentes, pues, nos van enviando poco a poco y día a día. La verdad que no alcanzamos a leer todos. Mil disculpas. Pero aquellos que nosotros leemos o no leemos saben que están en nuestros corazones y luego en cada programa, pues, los seguimos ahí nosotros mencionando. Porque esto es Ecuador. Es un programa dedicado para ustedes, amigos televidentes. Recuerden que también esto es Ecuador puede estar en su provincia, en su región, en su cantón, en donde usted reside. Solamente tiene que invitarnos a través de esto es Ecuador para que nosotros con la producción entera estemos para que los artistas de su sector, de su ciudad, de su provincia, participen a través de esto es Ecuador. Y tenemos segmentos variados que los vamos a ir destacando de a poco en esta nueva temporada de turismo, gastronomía, para que se conozca a los personajes de cada uno de sus sectores. Así es que usted háganos esa invitación a través de nuestra página en Facebook de esto es Ecuador. Mientras tanto vamos con la música, por supuesto. Este tema importante en ritmo de andante, Sardas en Esto es Ecuador. Gracias. 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 Gracias por su sintonía. Vamos a irnos a ese ritmo al pasillo que nos identifica como buenos ecuatorianos y sentimentales de la composición de nuestro intérprete Paco Godoy. El pasillo titulado Cuando te recuerdo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo mejor que tiene nuestro país por supuesto los artistas y mucho más cuando vemos el talento en la trayectoria de un gran artista como Paco Godoy que está con nosotros ya enseguida en escenario y ahora compaginando con un gran intérprete internacional como es José Gabriel Fonseca. Porque insistimos que la música nacional se une con el talento internacional de Cuba viene y interpreta magníficamente lo que es el violín, Hugo. Sí, y usted ya mensajeó al WhatsApp de Esto es Ecuador para que se lleve este premio extraordinario para que usted tenga en su colección, en su casa, en su domicilio tenga el premio de Esto es Ecuador. El libro de Esto es Ecuador escrito por el doctor Ángel Costa García está directamente para usted luego de que se envíe un mensaje al 093513757. Así como me toma la lección de que si yo mando un mensaje yo le voy a decir y ya se inscribió por favor para el concurso del Requinto de Oro, Luthier, Hugo Chiliquina. Yo estoy de manager. Usted va a estar de jurado. No, no, de manager. ¿De manager de quién? Bueno, estoy con mi participante y ya voy a sentar la inscripción enseguida de mi participante. El próximo, estamos en la negociación porque estamos cuantificando todo lo que va a ser la participación y los réditos que vamos a sacar a través de mi participante que les estaré diciendo cuál es la próxima semana, le digo. De próxima semana en próxima, pero ustedes amigos no pueden esperar para el siguiente sábado, sino hoy, hoy mismo inscríbase en el Requinto de Oro, Luthier, Hugo Chiliquinga. Son inscripciones abiertas. Todo lo que es en el concurso lo encontrarán en información a través de la página de Facebook. Esto es Ecuador. No dejen de poder inscribirse. ¿Por qué? Porque nos permiten a nosotros enriquecernos de su talento. Así es, y nosotros dentro de esta confiabilidad le queremos invitar a que, por supuesto, confíe en la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Limitada. Vamos nosotros con este dúo extraordinario que está con nosotros José Gabriel Fonseca y Paco Godoy. Nos entreguen enseguida el pasillo de nuestro compositor ecuatoriano Paco Godoy. Los mayas para ustedes. 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 Esto es Ecuador. Llega a ustedes gracias al auspicio de... Gracias al pago oportuno de los usuarios de la música, los artistas ecuatorianos ya están cobrando sus regalías a través de Sarime. ¿Qué tal? Yo soy Damiano, yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente. Soy Daniel Páez y también soy Sarime. Sé que mis derechos están protegidos. Compañero artista, afiliate a Sarime y juntos defendamos nuestros derechos. Sarime, una gestión que sí funciona. Escogió mi corazón este amor equivocado y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Este y muchos temas son éxitos de las hermanas Mendoza Núñez. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. A continuación les presentamos 40 años de trayectoria artística de un dúo que ha llegado al corazón de todos nosotros y que ahora vamos a conocer su vida, sus éxitos, su trayectoria en Esto es Ecuador. 40 años de canto a la vida. El encanto de nuestro folclore ecuatoriano se enriquece cada vez más con las sutiles y sentimentales voces de las hermanas Mendoza Núñez que han hecho vibrar exquisitamente en el pentagrama nacional ecuatoriano. Hola amigos, les saluda Rosita Mendoza Núñez, la segunda voz del dúo de las hermanas Mendoza Núñez. Hola amigos, mi nombre es Nancy Mendoza, soy la primera voz del dúo de las hermanas Mendoza Núñez. Ellas son hijas predilectas y oriundas de la provincia de Bolívar y desde muy tiernas edades demostraron aptitudes dignatas, pues poseen una tierna sensibilidad artística para cultivar el arte del canto con alta calidad. Somos de esa hermosa provincia de Bolívar, La Magdalena, un lugar hermoso en el centro del país. Fue allí donde iniciamos nuestra carrera artística, gracias al apoyo incondicional de nuestros padres, de nuestros hermanos y toda la familia. Con el pasar de los años y su constancia permanente, se han ido perfeccionando de tal modo que demuestran una entrega total al arte que es muy bien aceptado por su público. Tenemos 40 años de vida artística, de trayectoria, lo hemos hecho en dos etapas, la una que iniciamos con mi hermana Alicia y con ella tenemos 25 años de trabajar en esto del arte. El corazón equivocado fue un tema que gracias a Dios nos llevó a la fama, eso nos hizo conocer prácticamente todo el país. Por esa canción viajamos para Colombia, para el Perú y fuera de nuestra tierra, nuestro país, porque fue una canción muy bonita que hasta hoy muchos artistas lo interpretan. Fueron invitadas por los señores Recalde, dueños de sello Fadiza para que firmaran un contrato de exclusividad por dos años, que fue aceptado por Nancy y Alicia. Bajo este sello grabaron el Fox Incaico La Foto del Recuerdo, letra y música del maestro Polivio Mayorga, quien en ese entonces era el director musical de Fadiza, canción que fue otro de los grandes éxitos. Sí, La Foto del Recuerdo la grabamos por los años 75, en Fadiza fue la composición del maestro Polivio Mayorga y él tuvo la confianza de que esa canción va a ser un éxito y dijo yo quiero que graben ustedes, la verdad que lo grabamos y ese tema nos dio a conocer mucho, 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 mucho en el país y fuimos ganadoras del disco de oro de Fadiza. La música ecuatoriana es nuestra cultura, nuestra identidad, de hecho los artistas, los que nos llamamos artistas debemos primero comenzar con nuestros ritmos que es el San Juanito, el Pasacalle, el Albaso, el Capilca, esa es nuestra música que debemos siempre valorar. Realmente es un dúo que debería en vida rendirse ese homenaje, de hecho nosotras lo hemos pensado y que mejor hacerlo pues ahora que ellas están vivas y latentes en el corazón de la gente cantando a nosotros la música, que ellas hicieron historia, la música que ellas llevaron en alto nuestro Ecuador por diferentes países. Qué fácil es decir 40 años, pero qué difícil es trajinar estos años en la carrera musical, cuánta agua ha recorrido bajo el puente y cuántas satisfacciones han recibido con el cariño del público. Nancy y Rosita Mendoza Núñez, un referente muy importante para nuestra patria, hemos conocido su trayectoria y les agradecemos por haber nacido en nuestro Ecuador. Queridos amigos, seguimos con más de su programación a través de RTU en Esto es Ecuador. Gracias al pago oportuno de los usuarios de la música, los artistas ecuatorianos ya están cobrando sus regalías a través de Sarime. ¿Qué tal? Yo soy Damiano, yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente. Soy Daniel Páez y también soy Sarime, sé que mis derechos están protegidos. Compañero artista, afíliate a Sarime y juntos defendamos nuestros derechos. Sarime, una gestión que sí funciona. Yo ya no quiero vivir en este carcuela, pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Con buen humor y buena música, nacional e internacional, los días son más productivos. Paquito, antes de terminar el programa, cuénteme sobre la creatividad personal. Bueno, en este programa hemos preparado dos pasillos de mi autoría. El uno lleva como título, Cuando te recuerdo. Es un pasillo, justamente lo compuse en uno de mis viajes a Loja, cuando llegó una flautista israelí, Sharon Levin. Y ella tocaba en una flauta de oro y vino a tocar en la Sinfónica Nacional del Ecuador en Quito y tenía que dar un concierto en Loja. Y ella pidió que le recomienden un pianista. Como cinco músicos dieron mi nombre, entonces no me quedó más remedio que viajar a Loja. Y todo el concierto era de música judía. Y ustedes van a notar que este pasillo, Cuando te recuerdo, tiene mucho de música judía. Entonces yo me recordaba del concierto, venía del vuelo, y en el mismo avión iba escribiendo este pasillo, que lleva como título, Cuando te recuerdo. Pero también les he presentado en esta noche el pasillo, Los Mayas. Este lo compuse en Guatemala Antigua, en el mes de noviembre del 2013. Recuerdo que conocí a dos músicos extraordinarios que se llaman el dúo alturas, porque cada uno mide dos metros de alto. Un Carlos Volte, chileno, y Scott Hopling, un músico canadiense, Scott Hill. Entonces ellos tocaban la guitarra y la viola. Y me dijeron, maestro, ¿por qué no compones algo para el dueto? Entonces mientras ellos ensayaban y probaban el sonido, yo estaba en una butaca del Teatro Dick Smith Song, allá en Guatemala Antigua, y estaba escribiendo para ellos un pasillo ligero, porque Guatemala al ser Centroamérica, uno tiene calor, tiene alegría, y este pasillo les ofrezco con todo cariño. Se acaba el programa, sus palabras finales. Darles un abrazo a todos los amigos y decirles que se sientan orgullosos de ser ecuatorianos y sigan disfrutando de nuestra música. Felicidades a todos. Gracias amigos por su amable compañía. Hemos compartido el pensamiento y la interpretación del dúo de cámara Arpas de la mitad del mundo. Y hemos escuchado a José Gabriel Fonseca y al maestro Paco Godoy en un dúo inigualable. Estefany, al broche final. Claro que sí, como siempre, ha sido un programa de lujo. Y nos sentimos contentos de que ustedes nos hayan permitido poder llegar a sus hogares un sábado más, que hemos tenido alta sintonía de Esto es Ecuador. Gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus hogares. Tuvimos el honor de estar con el dúo, las cámaras, Arpas de la mitad del mundo. Y también tuvimos el honor de estar con José Gabriel Fonseca y Paco Godoy, Talentos Unidos, Cuba y Ecuador. Todavía están con nosotros, así es que vamos a tener un tema más con estos artistas importantes que en dúo internacional nos están acompañando. Queremos nosotros agradecerles la gentil sintonía en todo el país. Recuerden, estamos en Europa a través de Imagenio Canal 162, para que nos sintonicen allá y podamos compartir toda la música y el talento de nuestros artistas ecuatorianos. Tenemos una tristeza tener que abandonarles a ustedes y a usted también. Pero si se perdió el programa, por favor, el reprise está en Facebook. Por favor, ingresen en el YouTube, que ahí está todo lo que es Esto es Ecuador. Pero no me deja terminar. Estoy triste porque ya le tengo que dejar a usted en esta noche. Si quieres seguirme viendo, en el YouTube. Sí, ahí le veo. Entonces nos vamos a YouTube con Estefany y ustedes quédense en compañía de Esto es Ecuador, porque tenemos el pasillo del compositor Enrique Espín Yepes, danza ecuatoriana para ustedes en Esto es Ecuador. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!